Bueno, entonces ahí vamos con la siguiente parejita, como les dijimos ahí, vamos ahí con Estuardo Ingrid, vamos ahí con la parejita de Estuardo Ingrid, así es que, a su señal, listos, música dice. En Parú, en París. Sí, sí. Que soy muy poco para ti Y siempre estás diciendo Que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que el día Que no soy de uno de ti Que mereces más, mucho más que el día Que mereces más, mucho más que el día Si tú me despreciaste O tú te tienes que burlar Si tú me despreciaste O tú te tienes que burlar De la que mamás Si tú te querí Y tú estás queriendo a ti De la que mamás En tu poder de ti ¿Dónde estás queriendo a ti? Y mira tú con quién estás saliendo De la que me tengo que leer Porque si para ti Eso es tu nombre Que no soy de uno de ti Que no soy de uno de ti Y mira tú con quién estás saliendo De la que me tengo que leer Porque si para ti Porque si para ti Eso es tu nombre Que no soy de uno de ti 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 ¡Gracias! 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 Bueno, entonces vamos ahí con la parejita que les víamos... ...mencionado. Vamos ahí con... ¡Cimbo! Bueno, yo no sé cómo le dicen, ¿verdad? ¡Pamero! ¡Pamero! ¡Vamos a decir a Chimbo que ponga las pilas para que no anden niendo estos bichos, que lo único que viene de Oriente es uno de los quesos! ¡Pongan las pilas! ¡Dame! ¡Riene porque no me ha probado! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Está feo ese volado, Naum! ¡Nahum! ¡Está feo ese volado! ¿Quién quiere que lo pruebe, René? ¡Pruéba! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Metió la patita el niño hasta el fondo! ¡Y los dos están pensando lo mismo! ¡Está manero! ¡Ya estuvo ya, entonces! ¡Listos! 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 ¡Música! ¡Listos! 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 ¡Más! ¡Listos! ¡Suscríbete! 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 Venga otra vez dice Listo No, pues va a ser su pareja Es que dice por ahí Como René dijo que no solo los quesos eran buenos Entonces Está bueno Vamos a ver que agarra entonces Agarra Rilo, agarra todo Que agarre lo que ella quiera Oiga Listos Vamos a ver que agarra entonces 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 ¿será que se anima Carolina? mire, vamos como que no si ganan no le faltan a Carolina Carolina, usted ve la rende mire Carolina mire Carolina ahí me lo voy a tirar a la rueda y me mata ahí anda suelto al cipote dale, dale, dale chiquito, no se piste y ma hijo ay, ay, ay mi palarrastra dice que lo va a dejar entonces ¡vamos, vamos! ¡vamos! mire, vamos mire, vamos mire, vamos ahora demuestra mire, mire, mire mire, mire mire, mire mire, mire ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a que pasen por ahí Ramoncito y la Karen. pero que no se vayan a un los dos a la par por ahí y que se hizo yo le voy a decir algo no es que me meta aquí yo ya se he metido el problema es salir hubo alguien a mi que me dijo que no podía con una y vas a poder con dos bueno hay maíz picado por ahí vamos a ver quien fue quien habrá sido entonces que venga que venga que venga dice bueno ahí está el reto no los dos le tiene miedo a Chimbo bueno ahora si se va a cumplir aquello que dice pase para allá le dice cuidado va a llevar juego dice por ahí estamos listos chicos listos con Ramón versus Chimbo se me ha malo a la calle ando 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 controlando ando es una motocicita valiendo ando las mujeres me lo estoy robando ando y esto es lo que está pasando y es ando ando y las putas ando ando es una motocicita valiendo ando las mujeres me lo estoy robando ando y tú mirándolo las mujeres me lo estoy robando y esto es lo que está pasando 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ahora sí, le demostró la destacación que sí aguanta con tres simas. No dice, no le convenció. tutti i sch minutes le daba lo que haya querido está cansadito bueno entonces así es de que continuamos nosotros así es de que vamos a ir a pasar las pareditas por ahí pero nos vemos ahí hasta en el próximo bueno pues